Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo mierda a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo mierda a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mi rama en tus ojos, verte junto Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo mierda a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo mierda a perderte, perderte después Que tengo mierda a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho